Una palomita blanca Y su cariño se la dejaba abandonada Y se fue volando pa' allá, allá por el río Lleva su corazón herido, va a buscar de oído Y se fue volando pa' allá, ahí en la quebrada Ya no sé escuchar su cantar, quedó abandonada Una palomita blanca Llegó muy triste, llegó una tarde hasta mi ventana Lloraba desconsolada Por su cariño que la dejaba abandonada Y se fue volando pa' allá, allá por el río Lleva su corazón herido, va a buscar de oído Y se fue volando pa' allá, ahí en la quebrada Ya no sé escuchar su cantar, quedó abandonada Y se fue volando pa' allá, allá por el río Lleva su corazón herido, va a buscar de oído Y se fue volando pa' allá, ahí en la quebrada Ya no sé escuchar su cantar, quedó abandonada Y se fue volando pa' allá, ahí en la quebrada